mis amigos como siempre aquí actualizando lo que está pasando en el momento en realidad que es un orgullo porque todos los noticieros que estoy viendo están hablando sobre el voto latino y cuál es la diferencia que está haciendo el voto latino en este momento en lo que es las elecciones yo creo que lo que más me alegra es eso es un orgullo latino escuchar que el voto latino está saliendo a votar y que el voto latino está haciendo las diferencias me hace mucho más orgulloso y mucho más feliz de cualquier resultado que al final sea en realidad que sea el resultado o de parte de bairro o reparte el drone realmente sólo con el resultado de escuchar en todos los noticieros sobre el voto latino de qué tan esencial está haciendo de qué tan diferencia está haciendo en realidad que me hace muy orgulloso y ante todo eso pues como agradecer el que todos están saliendo a votar esto me alegra bastante en este momento todavía no hay ganadores realmente esto es las actuaciones de lo que está pasando en este momento en realidad que yo para me está haciendo 31 votos ok y 98 está todo no trompe en este momento y esto son necesitan 270 votos para ganar entonces podemos decir que 131 está ahorita y 98 está trompe todavía están lejos ok pero lo que sí podemos ver que florida en realidad que florida se la ganó trump y es podemos decir que gracias a los latinos que salieron a votar y esto me orgullece sólo escuchar que los latinos pudieron hacer la diferencia sea que votaron derecho sean que usar la izquierda realmente sólo escuchar que digan que los latinos están siendo la diferencia me alegra infinitamente también vamos a ver los resultados sobre el senado porque el senado en este momento están 41 demócratas y 41 republicanos entonces en este momento está cabal vamos a ver qué es lo que va a pasar en realidad al final del día vamos a ver en la cárcel representantes en este momento están 95 republicanos y 75 demócratas en la casa del senado esto es lo que está pasando en este momento como siempre les digo yo que aquí vamos a estar analizando todo lo que está pasando en el momento siempre y aquí les mando actualizando lo que está pasando pero lo más alegre y lo que más me hace sentir es todos los votos latinos que están saliendo y en realidad que no se esperaba realmente también el apoyo que están apoyando mucho a donald trump los latinos pues tampoco no se esperaba pero lo que más me orgullece es que todos los latinos están teniendo a votar y que están hablando realmente todos los noticieros sobre qué tan diferencia están siendo los latinos en estas votaciones y esto creo que es lo que yo les he estado diciendo durante muchos vídeos que en realidad que nuestro poder puede ser bastante grande pero nosotros tenemos que salir a votar y creo que lo estamos mostrando en este momento en realidad que lo estamos mostrando que nosotros podemos salir a votar y podemos elegir quién queremos nosotros en realidad que quede como presidente muchos están asombrando sobre el resultado de florida porque muchos latinos votaron con trump entonces están diciendo que en realidad que realmente el asunto de migración muchos los latinos lo hicieron al lado y se preocuparon más por el asunto de lo que es la economía y a mí se me hace muy increíble porque en realidad que podemos dar cuenta que los latinos estamos realmente enfocados de lo que también necesitamos aparte de migración que es muy necesaria pero también muchos latinos están enfocados de lo que es la economía para sus familias porque en realidad que esto se puede ver pero lo más alegre y más feliz que me hace a mí es escuchar los noticieros hablando mucho sobre los latinos qué tan esenciales somos en estas votaciones y la diferencia en cual estamos saliendo y estamos votando entonces podemos decir que trump en realidad puede decir que al final de todo mucho de la diferencia que hizo en florida que no se esperaba es gracias a los latinos y esto me hace a mí sentir muy feliz porque yo siento que estas diferencias hacen que cuando vienen nuevas leyes van a tomar mucha consideración a los latinos en el momento de crear nuevas leyes de inmigración nuevas leyes de todo lo que nos afecta a nosotros van a tomar mucho de consideración a los latinos porque van a decir bueno realmente ellos pueden hacer las diferencias en las votaciones y esto mis amigos créanme que es esencial para nuestro futuro en crecimiento entonces ante todo muchas gracias por estar viendo al pendiente al canal no se olviden de suscribirse de la campanita para que los identifique cada vez que hago vídeos recuerden sé de que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima